Buenas, soy yo, soy Demon y este es un libro sobre vídeos, o era al revés. O mejor dicho, hoy es un vídeo sobre libros y películas, porque os voy a hablar de las adaptaciones que más dinero han ganado. Y para empezar te tengo que decir que las que se están pasando por tu mente, no, no son esas. Por supuesto vamos a tener algo de Harry Potter y vamos a excluir lo que vienen siendo los cómics de Marvel. Nos vamos a centrar exclusivamente en libros, novela de ficción. Ya en otra ocasión, si algo, pues novelas gráficas. Pero hoy os prometo que os vais a llevar alguna sorpresa. Y es que aquí podríamos decir que Adel se llevó un Oscar gracias a un libro, o que nuestra querida Fiona nace literalmente de las páginas de un libro. Así que, nena, sin más dilación, dentro, intro. Bueno, como siempre os recuerdo que podéis seguir mis redes sociales y en Instagram, en TikTok, en Robayosudaemon. Y vamos a empezar con este listado. He seleccionado las 20 películas, que son adaptaciones de libros de novela de ficción, que han generado más dólares en taquilla a nivel mundial. Vamos a empezar por el número 20. Está basada en unas novelas clásicas de espionaje. Son unas novelas que llevan dando vueltas muchísimas décadas. Hablamos de Spectre, protagonizada por Daniel Craig y basado en los libros de Ian Fleming. Sí que es verdad que hubo bastante controversia con esta novela, porque el concepto de Spectre, que es como la organización que aparece en la película, había tenido unos problemas judiciales en torno a de quién eran realmente los derechos de la propiedad intelectual de este concepto. Porque ya se había explotado en alguna ocasión en otras películas de los años 60, pero, pues, bueno, no se sabía exactamente hasta qué punto lo que se había cambiado en las películas formaba parte de realmente la invención del autor en la versión original. Aún y todo, ocupa el puesto número 20 en las películas más taquilleras basadas en libros, con 879 millones recaudados. Yo personalmente no sé si he visto alguna película de James Bond, pero que sepáis que está basada en una serie de muchísimos libros de Ian Fleming y que llevamos como desde los años 50 o 60, pues, con adaptaciones de todo tipo. En fin, que es una de estas sagas largas, que ahora nos quejamos, pero hay muchas así. El puesto número 19 lo ocupa una saga que creo que va a aparecer varias veces en este top, así que no me voy a parar demasiado. Es la adaptación del libro favorito de esta escritora, que pertenece a esta saga. Estamos hablando de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que ocupa el puesto número 19, con 885 millones de dólares recaudados en todo el mundo. No me voy a parar demasiado, ya sabéis que es la saga de Harry Potter, consiste en 7 libros y que, bueno, la autora es una persona desconocida, a la cual no conocemos ni le damos ni un euro, pero bueno, tampoco voy a ignorar los puestos de esta lista, es algo que te quiero decir. Ahora entramos con otra saga, en el puesto número 18, que es una saga que ahora mismo también está bastante viva, lo que pasa que no se puede contabilizar demasiado porque está en un servicio de streaming. Y es que J.R.R. Tolkien ha tenido varias adaptaciones de sus libros y aquí, en el puesto número 18, tenemos esta. Es básicamente la primera entrega de la saga cinematográfica El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, que se estrenó en el año 2001, la serie de la segunda parte en 2002 y la tercera en 2003. Recauda un total de 894 millones de dólares a nivel internacional. Y como sabéis, también tenemos spin-offs como El Hobbit y Los Anillos del Poder. Digo que hayan sido adaptados. Sin mucha sorpresa, en el puesto número 17 tenemos El Señor de los Anillos, Las dos Torres, que se estrenó el año siguiente y recaudó un poquito más que la primera. En este caso, 921 millones de dólares. Para el puesto número 16, volvemos a tener al mago más famoso de todos los tiempos, que no le siente mal a Merlin, y es Harry Potter and the Half-Blood Prince, o como le conocemos en España o en Latinoamérica, y El Príncipe Mestizo o El Misterio del Príncipe, que es la sexta entrega. Para mí, la peor adaptación de todos los libros, porque es uno de los mejores libros y la peor peli. Pero bueno, recaudó 926 millones de dólares a nivel internacional. Y aquí llegamos a una de las primeras sorpresas, Kari. Porque en el puesto número 15 de las películas más taquilleras, tenemos la secuela del monstruo verde favorito por todas, que es Shrek 2. La segunda película, pues aquí está. Esta saga de películas, la de Shrek, está basada en una saga de libros publicadas en los años 90 por William Stake. De hecho, esta segunda película se estrenó justo cuando el autor original de la historia falleció. Le dedicaron la película al autor y el resto de películas, pues no ha podido verlas. Pero la saga está basada en sus personajes y un poco en la historia. Como dato curioso os digo que el estudio de animación DreamWorks trabaja muchísimo sobre libros infantiles que ya están publicados y que son súper desconocidos, pero como muy originales, ¿vale? Desde Cómo entrenar a tu dragón a estos otros ejemplos que tenéis aquí. Cositas. En estos siguientes no me voy a parar porque estamos repitiendo. En el puesto 14 tenemos otra entrega de Harry Potter. Y en el puesto número 13 tenemos un spin-off de El Señor de los Anillos, que en este caso es El Hobbit. La batalla de los cinco ejércitos, con 940 millones de velas recaudadas. Puesto número 12, película de 2010, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, primera parte. Y en 2016 Disney se llevó una sorpresa con el estreno de este live action, con animación 3D vaya, de uno de sus grandes clásicos que está también basado en un libro. Y hablamos de este, El Libro de la Selva, 951 millones de dólares recaudados a nivel internacional y que fue un éxito casi que digamos sin precedentes. Escrito por Rudyard Kipling, es uno de los clásicos de la literatura. Seguimos con ninguna sorpresa. Y es que El Hobbit, la desolación de Smaug, se cuela ya en el top 10. Ocupando justamente la posición 10, estrenada en 2013 y con una recaudación de 959 millones de dólares. Repetimos saga del mago más famoso del mundo, con perdón de Merlin. La primera entrega de la saga Harry Potter está en la posición número 9. Y volvemos al Hobbit, un viaje inesperado, estrenada en 2012, que esta ya es la primera que supera los mil millones de dólares. Ahora vamos con otra sorpresa. Y es que le tenemos que echar la culpa a esta película y al libro de la selva de que Disney esté ahora mismo on fire con los live actions. No para, 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 no para. Porque esta adaptación de Tim Burton recaudó más de mil millones de dólares y, bueno, pues, batió muchísimos récords. Nadie se esperaba este éxito. No tengo que decir en qué libro está basado, ¿no? El Hición del País de las Maravillas de Luis Carlos. Ahora vamos con este, que igual mucha gente no lo conoce, que yo espero que sí. Pero es que en el año 1993 se estrenó una película dirigida por Steven Spielberg que también revolucionó la manera en la que se hacía cine, como todo lo que hace Steven Spielberg. E introdujo un furor por estas criaturas que son básicamente así mismo, ¿vale? Y es que los dinosaurios llegaron al cine con mucho estruendo. Recaudaron una barbaridad, concretamente mil cincuenta y ocho millones de dólares. Y está basado en unos libros, cari. Es que, claro, son libros escritos por Michael Christon y la verdad que tuvo bastante suerte porque publicó el primero en el año 1990 y en el 93 ya teníamos la película con los efectos especiales y top. Y, por supuesto, este señor, pues, escribió varios libros y es una saga de libros que se llaman, pues, en español, Parque Jurásico. Volvemos con alguien que repite año 2012 y aquí es donde entra en juego Adele, que os lo he dicho al principio del vídeo. Y es que Skyfall, pues, evidentemente, también está basado en los libros de Ian Fleming, de James Bond. Y para esta película, pues, contaron con Adele para que hiciera la banda sonora que lleva el mismo nombre en la canción y se lleva un Oscar a Mejor Canción Original. Recaudó mil ciento diez millones de dólares. Una barbaridad. Aunque también te digo, si la canción no hubiera sido de Adele, no habría funcionado tan bien. En el 4, año 2003, El retorno del rey del señor de los anillos. Mil ciento veintitrés millones. Y ya llegamos con unas más nuevas. En el año 2018 esta saga continúa porque tuvo un revival y es que Parque Jurásico de nuevo. Pero en este caso, Fallen Kingdom, con mil trescientos ocho millones. Y Orgullo Español dirigida por Bayona. Viva España. Número dos de las veinte películas más taquilleras basadas en libros. Y tenemos de nuevo al mago más famoso del mundo, por algo lo es. Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte dos, la que cerraba toda esta saga del mundo mágico. Con mil trescientos doce millones de dólares en todo el mundo, evidentemente. Fue un estreno evento, como lo fue Amanecer, parte dos, Sin Sajo, parte dos. O como lo es una peli de Star Wars o Marvel Vengadores. Así que era de esperar esta taquilla. Y ya llegamos al primer puesto. ¿Cuál creéis que es? Os doy cinco segundos. Vale. En 2015 se estrenó esta película basada en una serie de libros publicadas hace unas décadas. Aquí hay varias, ¿vale? Bueno, de hecho, todas las que he dicho. Y que recaudó una barbaridad de dinero, que es casi mil setecientos millones de dólares. O sea, la diferencia entre primer y segundo puesto es mucha. Y es Jurassic World. Este revival de la saga de Michael Christon, pues llegó a todas las pantallas del mundo con un bang. Como dice en inglés. Vita bang. Lo peto, nena. Aunque no es de mis favoritas, también te lo tengo que decir. Pero vayan, que yo estoy seguro de que no sabía que eso es que estaba basada en libros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este resumen. También podemos hacer un top de las películas que se llevaron un estrellón. O de cómics, o lo que queráis. Ya sabéis que el tema de adaptaciones amamos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos todos los días en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!